Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destruzada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Maras ciegas te quita poder Por el riesgo al corazón dañando sentimientos Luna se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormido de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te amito Baby se hace que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Maldita se de pañuelo La para angustia A ti mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Mi amor Maldita se de pañuelo Escucha las paleras No hubo un mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admito Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Me gusta mi bachata, amiguita Ajá La Rosalía Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie ha morido por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Cómo Te insito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Mami, cierra el pañuelo En la cama Mami, cierra el pañuelo Papi, dame un consuelo Cierra la cura Quiero tu cuerpo Mami ¡Gracias! ¡Gracias!